Mañana estarás bien Porque tú eres al fin, la melodía que yo escribí, me perteneces todavía Mañana estarás bien, pero no ahora Tu risa está muy bien, mas tu alma llora Porque tú eres al fin, la melodía que yo escribí, me perteneces todavía La melodía que yo escribí, me perteneces todavía Porque tú eres al fin, la melodía que yo escribí, me perteneces todavía Pero tú eres al fin, la melodía que yo escribí, me perteneces todavía